Yonatan, ya estamos al aire Yonatan, ya empezó el programa ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Acaso no te diste cuenta de que te quedaste dormido? Y ese truquito de dibujarte ojos en los párpados no funcionó conmigo Lo siento, me descubriste Ahora les cuento qué ha pasado Denme un ratito que voy a lavarme la cara y regreso Ahora sí, ya estoy listo Hola chicas y chicos de tercero de secundaria Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa Hoy es martes de matemática y... Y martes de quedarse dormido también Discúlpenme, la verdad es que no sé qué me pasa Hace varios días me vengo sintiendo como cansado Pero hoy ha sido un extremo Ya perdí la cuenta de cuántas veces me he quedado dormido Por eso dibujé unos ojos en mis párpados Para que la gente no se diera cuenta si me volvía a pasar Pero esta no es una buena solución Debemos descubrir por qué estás tan cansado Felizmente estoy aquí Te haré un test de cansante ¿Has dormido entre 8 y 9 horas? Sí ¿Has realizado actividades físicas en exceso? No, solo los ejercicios que hago normalmente ¿Te sientes triste? No ¿Has consumido la cantidad necesaria de calorías, proteínas y carbohidratos? Eh... no sé Una alimentación no balanceada podría ser el origen de tu cansado Tienes razón No se me había ocurrido ¿Y ahora qué hago? Yo solo dije que te iba a ayudar a descubrir por qué estaba tan cansado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Causito! ¡Ah! Este genio me hace renegar ¿Y ahora qué hago? Hola, Jonathan ¿Cómo estás? Hola, profesor Emerson Aquí, un poco cansado Seguro te has quedado hasta tarde revisando el celular No, más bien me acosté temprano Ahora tengo un horario con hábitos de vida saludable Y lo he estado siguiendo al pie de la letra Duermo mis 8 horas Hago ejercicios Y supuestamente estaba comiendo bien Pero al parecer no he estado consumiendo los alimentos necesarios que mi cuerpo necesita Sí, pues La coyuntura que estamos viviendo ha hecho que cambien algunos aspectos de nuestras vidas Y la alimentación podría ser uno de ellos Felizmente se me ocurrió llamarte Creo que puedo ayudarte ¿Qué? ¿Es nutricionista? Pensé que lo suyo era la matemática No, no soy nutricionista Y efectivamente la matemática es lo mío Pero recuerda que esta ciencia está presente en nuestro día a día Incluso en nuestra alimentación Y nos puede ayudar a controlar la cantidad de nutrientes que consumimos Y a llevar una alimentación más balanceada No sabía que la matemática y la alimentación estaban tan relacionadas Tal vez pueda ayudarnos a prevenir enfermedades también Exactamente Lo más importante es evitar enfermarnos Y la alimentación cumple un rol fundamental en la prevención de enfermedades crónicas Como diabetes e hipertensión Y por eso el día de hoy vamos a conocer los valores nutritivos de los alimentos Y en qué cantidad los requerimos para tener energía y estar saludables ¿Y ahí dónde está la matemática? Con los datos que tengamos vamos a establecer relaciones entre valores que incluyan sistemas de ecuaciones lineales Luego de eso los expresaremos en tablas y entraremos estrategias heurísticas para hallar términos desconocidos Ahora todo tiene sentido Jonathan ¿Tú sabías que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura El consumo adecuado de proteínas para adolescentes entre 12 y 14 años es de 1,3 gramos por kilogramo de masa corporal por día? Esto quiere decir que alguien de 14 años que mide 154 centímetros y tiene una masa corporal de 55 kilos Requieren un día 71,5 gramos de proteínas Claro, solo hay que multiplicar el valor de las proteínas que es 1,3 gramos por la masa corporal de 55 kilos Así es Ahora veamos otro caso Pepe tiene 12 años Mide 148 centímetros Y tiene una masa corporal aproximada de 40 kilogramos Él requiere de 52 gramos de proteínas y 330 gramos de carbohidratos diariamente Pepe consume normalmente alimentos como pan, ensalada, yogur, arroz y menestra Aportando en total 257,6 gramos de carbohidratos y 25 gramos de proteínas Ahora, para completar la cantidad en gramos de carbohidratos que su cuerpo necesita Un especialista le recomendó consumir leche y manzanas Entonces, ¿cuántas manzanas y cuántas tazas de leche debe consumir Pepe diariamente Para completar exactamente la cantidad de proteínas y carbohidratos que requiere? Debe consumir ambos alimentos, tanto leche como manzanas Y luego, suponiendo que Pepe se vuelve alérgico a la leche ¿Podrá completar la cantidad de nutrientes que requiere solo con manzanas? Ya me rayé, profesor ¿Podemos ir paso a paso? Sí, claro que sí Para empezar, debemos comprender el problema y anotar los datos que conocemos Como mencionamos, alguien de 12 años necesita consumir diariamente 52 gramos de proteínas Y Pepe solo consume 25 en su alimentación Es decir, le faltan 27 gramos para completar la cantidad necesaria En el caso de los carbohidratos, alguien de 12 años necesita consumir diariamente 330 gramos al día Y Pepe consume solo 257,6 gramos En otras palabras, le falta 72,4 gramos de carbohidratos para completar la cantidad necesaria En esta situación, estamos suponiendo que los nutrientes faltantes serán completados con leche y manzanas Cada taza de leche de 200 mililitros aporta 9,6 gramos de carbohidratos Y 8,8 gramos de proteínas Cada unidad de manzana de 150 gramos aporta aproximadamente 21,8 gramos de carbohidratos Y 0,3 gramos de proteínas Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos completar con leche y manzanas los 27 gramos de proteínas Y los 72,4 gramos de carbohidratos que le falta consumir a Pepe para llevar una alimentación más saludable? ¿De qué manera podemos resolver esta situación? ¿Se les acuerda de alguna forma? Quizá con una tabla Ahí podemos ir probando cuántas tazas de leche y cuántas manzanas necesita Pepe para completar exactamente esos 27 gramos de proteínas y 72,4 gramos de carbohidratos que le faltan Mmm... Ya sé Empecemos la tabla considerando solo las tazas de leche Sería una idea excelente Pero creo que olvidaste que la pregunta número uno tiene como requisito que Pepe deberá consumir tanto leche como manzanas Uy, es cierto Entonces, empecemos nuestra tabla con los nutrientes de una taza de leche y de una manzana Sabemos que una taza de leche de 200 mililitros aporta 9,6 gramos de carbohidratos y una manzana de 150 gramos, 21,8 Si lo sumo, me da un total de 31,4 gramos de carbohidratos Ahora, haremos lo mismo con las proteínas Una taza de leche aporta 8,8 gramos y una manzana 0,3 Si sumo a ambos valores, me da como resultado un total de 9,1 gramos ¿Una taza de leche y una manzana cumplen la condición? No, no cumplen, porque no se llega a los valores nutricionales que Pepe necesita ¿Y si pruebas con una taza de leche y dos manzanas? A ver... La información de una sola taza de leche ya la tengo Entonces, solo me falta multiplicar por dos los nutrientes de la manzana Para los carbohidratos sería 2 por 21,8 Lo que da un total de 43,6 gramos Y para las proteínas sería 2 por 0,3 O sea, 0,6 gramos Ahora, voy a sumar dos datos que tengo y me sale que El total de carbohidratos será de 53,2 gramos Y el total de proteínas será de 9,4 gramos Profesor, este tampoco cumple con la condición A ver... Intenta con una taza de leche y tres manzanas Una taza de leche y tres manzanas Al igual que en el intento anterior Ya tengo lo que aporta una sola taza de leche Así que multiplicaré los valores de las tres manzanas Y luego los sumaré a los valores de la taza de leche A ver... Me da como resultado un total de 75 gramos de carbohidratos Y 9,7 gramos de proteínas Tampoco cumple con la condición En este caso, hemos sobrepasado la cantidad de gramos de carbohidratos Sin embargo, nos siguen faltando gramos de proteínas Mira Jonathan, observa bien los valores de los carbohidratos en ambos alimentos La que aporta más es la manzana Eso quiere decir que debemos probar con menos manzanas y con más tazas de leche ¡Uy! ¡Claro! ¡Cómo no me di cuenta antes! Voy a probar con tres tazas de leche y con dos manzanas Pero lo haré durante la pausa Chicas, chicos, aprovechen esos minutos y prueben ustedes también No se muevan que ya regresamos en unos minutos con... ¡Aprendo en casa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidas y bienvenido de vuelta a... ¡Aprendo en casa! ¿Cómo les fue? ¿Lograron completar la tabla con el total de carbohidratos y proteínas de tres tazas de leche y dos manzanas? Aquí les muestro lo que yo pude avanzar Me quedé en que 3 tazas de leche y 2 manzanas aportan en total 72,4 gramos de carbohidratos. Ahora, me toca hallar el total de proteínas. 3 tazas de leche aportan 3 por 8,8 gramos, o sea, 26,4 gramos de proteínas. Ahora, voy a poner lo que aportarían 2 manzanas. 2 por 0,3 nos da como resultado 0,6 gramos. Solo me falta sumar ambos totales. 26,4 más 0,6 nos da un total de 27 gramos de proteínas. Profesor, con esa cantidad de tazas de leche y manzanas, sí cumplimos con los nutrientes que necesita Pepe. Entonces, concluimos que, para completar las cantidades de carbohidratos y proteínas que requiere Pepe en un día, él deberá consumir adicionalmente a sus alimentos indicados 3 tazas de leche y 2 manzanas. Ahora, Jonathan, respondamos la segunda pregunta. ¿Qué? ¿Eran dos preguntas? ¡Ay, no! Bueno... Sí, eran dos preguntas, pero no te preocupes que aquí estoy para ayudarte. Suponiendo que Pepe se vuelve alérgico a la leche, ¿podrá completar la cantidad de nutrientes que requiere solo con manzanas? Para responder a ese interrogante, vamos a analizar lo siguiente. Sabemos que una manzana aporta 0,3 gramos de proteínas y 21,8 gramos de carbohidratos. Y, para completar la cantidad de nutrientes que Pepe necesita, se requiere de 27 gramos de proteínas y 72,4 gramos de carbohidratos. Probemos en una tabla con 4 manzanas. Esta cantidad de fruta nos da un total de 1,2 gramos de proteínas y 87,2 gramos de carbohidratos. Uy, profesor, esto está complicado, porque con 4 manzanas a Pepe le faltarían muchas proteínas, pero le sobran carbohidratos. ¿Qué haríamos en este caso? Ahí no podríamos encontrar una cantidad exacta de manzanas, que al multiplicar por 21,8 gramos y por 0,3 gramos, no resulte 72,4 y 27 gramos respectivamente. A lo mejor, Pepe podría complementar su dieta con otro alimento y así llegar a la cantidad de nutrientes que necesita. Entonces, para responder a la pregunta número 2, diremos que Pepe no podrá completar la cantidad de nutrientes que requiere solo con manzanas. Exactamente. Jonathan, quería comentarte que lo que acabamos de hacer, probar valores para encontrar lo que necesitamos, es una estrategia heurística y se conoce como ensayo y error, porque vamos probando algunas cantidades y respetando las condiciones, hasta llegar a los valores que necesitamos. Es importante utilizar también una tabla como herramienta de organización, porque nos ayuda a ordenarnos y a sistematizar nuestros procesos. Entendí la parte de la organización, pero no lo de la estrategia heurística. ¿Cómo era? Estrategia heurística. La palabra heurística viene del griego euriskein, que significa hallar, inventar o crear. Este término lo usó el matemático George Poglia en su libro, ¿Cómo plantear y resolver problemas? Y este señor nos dejó en su libro ejemplos muy valiosos para aplicar la heurística. Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes deducir de ella. Dicho de otra manera, razona a la inversa. Si el problema es abstracto, pruebe a examinar un ejemplo concreto. Y por último, intenta abordar primero un problema más general y revisarlo. ¡Asu! Existen muchas maneras de resolver problemas. Profesor, y además de la estrategia heurística que acabamos de aplicar, ¿habrá otra forma de resolver la misma situación? Es justo a donde quería llegar. La situación planteada puede ser resuelta por el método de densidad y error. Pero, en algunas ocasiones, esto puede ser un poco complejo, debido a la cantidad de datos que tenemos que ir seleccionando. Sí, pues, fue una chambaza llegar al resultado. Por eso existen otras alternativas, como la algebraica, por ejemplo. Podemos plantear la misma situación con letras y números, y así armar ecuaciones que nos lleven a una respuesta. ¡Ecuaciones! Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebraicas que contienen una o más variables. Y para nuestra situación, necesitaríamos utilizar ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. A ver, ¿cómo sería eso? Primero, recordemos la tabla con los valores de nutrientes por cada alimento. Una taza de leche nos aporta 9,6 gramos de carbohidratos y una manzana 21,8 gramos. Si representamos al número de tazas de leche con la letra T y al número de manzanas con la letra M, nuestra primera ecuación, sabiendo que entre ambas necesitamos 72,4 gramos de carbohidratos, sería 9,6 T más 21,8 M, que es igual a 72,4 gramos de carbohidratos. Profesor, creo que yo puedo hacer la ecuación para las proteínas. Sabemos que una taza de leche nos aporta 8,8 gramos y una manzana 0,3. Representando el número de taza de leche con la letra T y al número de manzanas con la M, y conociendo que Pepe necesita entre ambas 27 gramos de proteínas, la ecuación sería 8,8 T más 0,3 M es igual a 27. Así es. Y ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. A este conjunto de ecuaciones lo vamos a llamar sistema de ecuaciones. Y como es un sistema, quiere decir que para ambas ecuaciones las soluciones deben ser las mismas. En otras palabras, solo existe un valor para T y un valor para M. No me queda tan clara una cosa. Cuando menciona sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿a qué se refiere? Me refiero a que se formaron justamente dos ecuaciones con dos incógnitas, T y M. ¿Y existen sistemas de ecuaciones con más variables y más ecuaciones? Sí. Existen sistemas de ecuaciones con tres variables y sistemas de ecuaciones con cuatro variables. Pero obviamente, las formas de resolver ya ameritan procedimientos más complejos. ¿Y cómo identifico un sistema de ecuaciones? Normalmente, un sistema de ecuaciones se simboliza de la siguiente manera. A por X más B por Y es igual a C. Y D por X más E por Y es igual a F. Donde a los valores de X y Y se les conoce como variables. Y los valores de A, B, D y E son los coeficientes y los valores de C y F son los términos independientes. Esto significa que los valores de X y Y son los que pueden ir cambiando. Lo que en nuestro caso sería la cantidad de tazas de leche y cantidad de manzanas. ¿Recuerdas que en la tabla fuimos reemplazando valores para conseguir las cantidades que necesitábamos? ¡Ajá! Y otro dato muy importante es que, para representar un sistema de ecuaciones, se utilizan normalmente las llaves. Esto significa que ambas ecuaciones pertenecen a un mismo sistema. Y existen muchas maneras de resolverlos. ¿Y cómo representaríamos el sistema de ecuaciones de la situación planteadas sobre las proteínas y los carbohidratos? Lo haríamos de la siguiente manera. 9,6 T más 21,8 M es igual a 72,4. Y 8,8 T más 0,3 M es igual a 27. Y a estas ecuaciones le ponemos la llave. Pero ahora, ya no nos queda tiempo para aprender cómo se resuelve. Más adelante lo haremos. Gracias, profesor Emerton. Estamos justo a tiempo para el bloque de preguntas. ¿Está listo? Soy todo oídos. Vamos con la primera pregunta. Hola Jonathan, hola profesor. Yo quisiera saber cómo reconocer que estoy enfrentado a un sistema de ecuaciones. Muy buena pregunta. Pero ojo que, para resolver la situación de los carbohidratos y proteínas, en un principio nunca hablamos de un sistema de ecuaciones. Más bien, lo resolvimos mediante la estrategia de ensayo y error. Pero, si quieres reconocer una situación que se puede trabajar por sistema de ecuaciones, podemos realizar los siguientes pasos. Primero, organizar los valores de manera que me permitan plantar ecuaciones. Después, verificar que estas ecuaciones estén relacionadas entre sí. De ahí, comprobar que estoy frente a un sistema de ecuaciones con la misma cantidad de variables en ambas ecuaciones. Por ejemplo, A por X más B por Y es igual a C. Y D por X más E por Y es igual a F. Gracias, profesor. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Hola, soy Moisés y soy del Callao. Lo que yo quería saber es, ¿si hay un paso a paso o algo así cuando utilizo la estrategia de ensayo y error? En realidad, depende de cómo decidas resolverlo tú. En nuestro caso, primero utilizamos una tabla para organizar los datos. Y luego, empezamos a reemplazar algunos valores. La expresión ensayo y error, conocida también como prueba y error, es un método jurístico para obtener conocimiento y es proposicional y procedimental. Esto quiere decir que consiste en probar una alternativa y verificar si nos funcionó. Y si es así, quiere decir que ya tenemos una solución. Esta estrategia sirve para una gran variedad de problemas, pero debemos tener cuidado porque en algunas ocasiones nos puede llevar mucho tiempo. Profesor, y hablando de las estrategias heurísticas, ¿la prueba y error es la única o existen otras? Sí, existen otras. Josh Polly en su libro, ¿Cómo plantear y resolver problemas? Menciona otras como el ensayo-error, buscar un patrón, realizar un gráfico o esquema, empezar por el final y simbolizar lo que vendría a ser la formulación de las ecuaciones. ¡Buenísimo! Gracias, profesor Emerson, por acompañarnos y enseñarnos cómo la matemática nos puede ayudar a tener hábitos alimenticios más saludables. Gracias a ti, Jonathan, por haberme invitado el día de hoy. Espero verlos pronto. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, profesor! ¡Qué buen programa el de hoy! Hoy aprendimos a establecer relaciones entre datos y a expresarlos de manera algebraica con un sistema de ecuaciones lineales. Además, ahora ya sabemos utilizar tablas como una herramienta de la estrategia heurística para hallar términos desconocidos. Y bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y, como siempre, ahora el turno es de ustedes. Por eso les invito a realizar el siguiente reto. La FAO recomienda consumir entre 45 y 90 miligramos diarios de vitamina C. A partir de la cantidad de miligramos de vitamina C de algunos alimentos que nos brinda como información. Se propone la siguiente equivalencia. 300 gramos de limón y 500 gramos de palta aportan un total de 308 miligramos de vitamina C. Mientras que 100 gramos de limón y 100 gramos de palta nos aportan en total 86 miligramos de vitamina C. ¿Podríamos calcular la cantidad de vitamina C que aportarían 100 gramos de palta? Eso fue todo por hoy. No se olviden de guardar la resolución de su reto y sus apuntes en su portafolio de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!